Justo nos ha agarrado en frío y de la nada ni siquiera nos ha dado tiempo para poder decidir o pensar, pero bueno yo creo que ya... ¿Usted cree que necesita comunicado del tribunal? No, solo lo digo para los televidentes. Usted decida y haga su trabajo. Eso es lo mismo que voy a hacer. Y a esta persona le ha pasado las cobras momentáneamente porque es nueva y porque ya ha sido cobra alguna vez. A Ignacio. Ignacio entonces que ya fue cobra en esto de Gerratins, pasará al equipo de las cobras. Ignacio, bienvenido, un aplauso, le damos la bienvenida chicos. No es fácil, ustedes saben que no es fácil cambiar de equipo y estoy seguro Ignacio, que te vas a sentir cómodo en las cobras. Ya, ok, un ratito, no, por favor, un toque. Ignacio, Nachito, que se estaba adecuando a Los Leones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes que decirle a la gente? En verdad, yo me siento súper cómodo en Los Leones, acabo de entrar, estoy recién incorporándome con todos y no me parece justo que me manden a las cobras. Sí, pero bueno, ha sido decisión. Hay seis personas para elegir, hay cinco, van a tener elegido a ti, así que ahora te ponen a la canceta de las cobras y comienzas así, ellos han querido mandar acá, juegas para las cobras como lo jugaste en todo en Guerratin, así que ven a las cobras a tu nuevo equipo. Yo no he querido en ningún momento mandarlo, quiero aclarar, he decidido bajo la presión del tribunal, creo que es la persona con menos experiencia, o sea, la persona más nueva que está en equipo y por eso, y como ya ha sido cómodo en este Guerratin, he decidido mandar. Lo que quiere decir Nicola, Patricio, lo que quiere decir Nicola es que ya no quiere escuchar, mi corazón es león, pero viejo, no, ahora eres cobra y vas a destrozar por las cobras. No, 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 primero que Patricio fue obligado a ser solidario con ustedes, si fueran ustedes hombres yo tenía vergüenza, porque ustedes no pueden seguir con el juego. Dijo, Nicola pidió seguir con el juego. ¿Usted no puede seguir con el juego? Escúchame, pedimos, tú no escuchas, parece, estás atento a otras cosas, pedimos jugar los cuatro y el tribunal dijo que no. Pero pide, ya pidió para Rafael, ¿cuántas veces qué cosa? Patricio no es obligado a hacer... Ya pedimos y no quiso, el tribunal lo quiso, Ignacio, por favor. Tampoco es que yo haya querido mandarlo a él, por favor. No, está bien, está bien, Patricio, fue una decisión del tribunal. Ignacio vestirá el uniforme de la Cura. Yoana San Miguel, yo me tengo que ir afuera con los chicos. Gracias, señores del tribunal, muy amables, gracias. Se viene un juego, un juego espectacular, de verdad. Se vienen... ¡Rotonera Verticales! ¡No los quiero ver, bajoneados! ¡Vamos por este martes y vamos con todo, Matías Brivio! ¡Vamos, mis cobras! ¡Rotonera Verticales! ¡Rota, mixta, empiezan las mujeres! ¡Ojo, capitanes! ¡Una mujer y un hombre nuevos por equipo! ¡Una mujer y un hombre nuevos por equipo! ¡Muy buenas tardes, Mr. G! ¡Muy, pero muy, pero muy... ¡Buenas tardes! Y así empezamos los juegos del día de hoy. ¡Angie y Cachaza en tres, dos, dos, uno, ¡Vamos, Cachaza! ¡Con todo, Cachaza! ¡Unísenme a sacar los ladrillos! ¡Cachaza por las cobras! ¡Y Triquete y Cera lo hacen por los leones! ¡Ah, Charizaga! ¡Hon día, Don Lucho está de cumpleaños! ¡Un saludo a Don Lucho! ¡Un besote para él! ¡Saca Cachaza y saca a Angie rápidamente que limpió toda la jaula de los ladrillos! ¡Vamos con todo, Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Ningún ladrillo dentro! ¡Vamos! ¡Cachaza y Angie! ¡Ven camino a la instrucción! ¡Y Angie y Nicola Cachaza! ¡Sigue limpiendo la jaula de ladrillos! ¡Vamos, Cachacinha! ¡Cachaza! ¡Y no con todo, Cachaza! ¡Reacción a Angie! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡El juego es parejo en el inicio! ¡Va sacando rápidamente Cachaza! ¡Se interna en la jaula! ¡Vamos! ¡Angie y Zaghi va a utilizar los pies! ¡Va Angie y Zaghi! ¡Vale, Negra! ¡Cerquita Cachaza! ¡Limpiando ahora Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Ningún ladrillo dentro! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Tiene la cinta! ¡Va a amarrar Cachaza! ¡Campana de Karol! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Va a romper Nicola! ¡Angie sigue sacando los ladrillos! ¡Ay, enero! ¡Rompe Nicola Porchela! ¡Sacando a Angie y Zaghi! ¡Estos son los juegos de martes de esta guerra! ¡Amarra la cinta y campana! ¡Y viene Mariano Bresia! ¡Ah, viene Mariano Bresia! ¡Mariano rompe con todo! ¡Nicola Porchela! ¡Ya hizo el orificio! ¡Tiene que agrandarlo! ¡Se apura! ¡Mariano Bresia! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos! ¡Hace el hueco más grande! ¡Vamos! ¡Ya está Porchela! ¡Y está cerca Mariano! ¡Nicola Porchela delante para los pobres! ¡Viene con todo! ¡Mariano Bresia va pasando a Nicola! ¡No puede Nicola! ¡Tiene que ampliar! ¡Vamos, Porchela! ¡Va Nicola Porchela! ¡Y en cualquier momento se abre el orificio para los leones! ¡Viene con todo Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Nicola Porchela adelante! ¡Intenta más saliendo Porchela! ¡Vamos! ¡Va pasando Nicola Porchela! ¡Le falta muy poquito Mariano Bresia! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, dale, dale! ¡Va Nicola Porchela! ¡Qué complicado! ¡Ahora tienen que pasar las bolsas de cemento! ¡Paso la primera Nicola! ¡Y ya está listo Mariano Bresia para pasarse una bolsa para Nicola Porchela! ¡Vamos, Nicola! ¡Va a sacar la tercera bolsa Nicola! ¡Y Mariano quiere pasar! ¡No puede! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Tercera bolsa para Nicola Porchela! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Intenta pasar la cuarta! ¡Ahí está Nicola! ¡Pasando la cuarta bolsa! ¡No pueden demorarse tanto, chicos, de verdad! ¡Relenta todos! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos! ¡No puede pasar! ¡Nicola! ¡Ahí está el delente! ¡Ya tiene la cinta Porchela! ¡Vamos! ¡Y! ¡La bolsa para Nicola Porchela y Mariano pasa! ¡Pasó Mariano! ¡Allí va Nicola Porchela con la segunda cinta! ¡Se relenta en la primera, se relenta en la primera y eso es un problema para todos! ¡Tiene que sacar las bolsas de la caula, Nicola! ¡Ya iba a mandar la cinta! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos! ¡Primera bolsa para Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Voy con todo! ¡Nicola haciendo doble trabajo! ¡Verdad! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Nicola Porchela adelante, pero ya sacó tres bolsas! ¡Vamos, Nicola! ¡Mariano, dale! ¡Pum, pum, pum! ¡Mariano sacando la segunda, cuarta bolsa para Nicola! ¡Y ahora limpió la jaula! ¡Va a amarrar la cinta! ¡Va a venir el campanazo! ¡Delicada Porchela y Vinerosa! ¡Vamos, Meli! ¡Viene Melisa Rosa! ¡Mariano sacando las bolsas! ¡Vamos, Diosa! ¡Aprovecha el instante, Melisa Rosa! ¡Va a romper! ¡Buscando pasar! ¡Melisa Rosa está adelante! ¡Con todo, Meli! ¡Vamos! ¡Saca a Mariano! ¡Vale, Mariano, dale! ¡Vamos, Meli! ¡Melisa, adelante! ¡Siempre se demora Mariano que tiene la cinta entre los dientes! ¡Y tendrá que limpiar la jaula! ¡Adelante, Melisa Rosa! ¡Agradecemos a Ixen, Gras Sintético, líderes de proyectos e instalaciones en general! ¡Tenéfonos 3480902-957-957-165! ¡Para mayor información, visita su web www.ixengrasintético.meru.com! ¡Gracias! ¡Ixen, Gras Sintético! ¡Vamos con todos! ¡Vamos, Melisa! ¡Viene Mariano! ¡Aquí está Mariano Brescia! ¡Y Melisa quiere pasarse! ¡Tiene que apurar Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Ya tiene la cinta entre los dientes! ¡Vamos, Meli! ¡Ahí está Melisa! ¡Le falta muy poquito! ¡Se prepara Luciana! ¡Y viene Mariano! ¡Limpiando absolutamente la jaula con mucha fuerza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Melisa Rosa! ¡Vamos, Cobras! ¡Hoy día tenemos que ganar de todo! ¡Vamos! ¡Y Mariano sacó la última bolsa! ¡Va a amarrar la cinta! ¡Va a amarrar Mariano! ¡Y viene Melisa adelante! ¡Vamos, Diosa! ¡Vamos, Diosa! ¡Campana! ¡Viene ahora Luciana! ¡Va pasando Luciana! ¡Melisa tiene ventaja y corta! ¡Eso, eso, Luciana! ¡Vamos! ¡Allí está Melisa! ¡Vamos, Diosa! ¡Se apura Luciana! ¡Eso, Luciana! ¡Pica, pica! ¡Adelante está Melisa Rosa! ¡Y viene con todo Luciana! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va rompiendo Luciana! ¡Y va cortando Melisa Rosa! ¡Va saca hasta adelante! Podemos ver el esfuerzo físico que ha hecho Mariano. Lo tiene en el piso. Ya está yendo los doctores a ponerle oxígeno. ¡Así es! ¡Voy exigente el circuito! ¡Totalmente! ¡A propósito, Matías! ¿Y cómo está este juego? ¡Espectacular! ¡Yo no pinto! ¡Yo no pinto, Mr. Rick! ¡Y bonita, también te pregunto! ¿Y cómo está este juego? ¡Espectacular! ¡Eso! Después de la choteada que le mandaste en la final... ¡No me acuerdo! ¡No era yo! ¡Era Rebeca! ¡Era Rebeca! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Meli! ¡Todo Rebeca! ¡Vamos, vamos! ¡Va con todo Melisa Rosa! ¡Y ahí está esperando la cinta de color rojo! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! ¡Melisa Rosa, adelante! ¡Adelante! ¡Mariana quiere apurarse! ¡Miren a sus compañeros prácticamente encima de la jaula! ¡Sigan atendiendo a Mariana Aurecia! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está Melisa! ¡Ya tiene la cinta Melisa! ¡Viene para amarrarla y tocar la campana! ¡Campana de Melisa! ¡Pero tiene que ingresar allí! ¡Tiene que regresar por donde vino! ¡Por el mismo sitio! ¡Qué vino! ¡Pasa Melisa! ¡Ahí va! ¡Melisa Loza! ¡Y Luciana se apura! ¡Melisa Loza! ¡Ahora sí! ¡Amarrando su cinta campana! ¡Vamos! ¡Y viene el tiburón! ¡Vamos, tiburón! ¡No ha amarrado la cinta, chicos! ¡No ha amarrado la cinta! ¡Chata, ya la había amarrado! ¡Lo que pasa es que no había pasado! ¡Oye, ya fue, chicos! ¡Vamos, tiburón, vamos! ¡Vamos, tiburón! ¡Va el tiburón que tiene que agrandar el edificio! ¡No pasa, tiburón! ¡Es muy grandote! ¡No pasa! ¡Sin hacer esto! ¡Y se apura Luciana! ¡Se molesta Rafa! ¡Luciana! ¡Pegando con toda la Luciana! ¡Agrandando el edificio para poder pasar su tiburón! ¡Ojo, Nicola! ¡Que tiene que ser un hombre y una mujer nuevo por equipo! ¿Qué pasa acá? ¡Ojo, que es un hombre y una mujer nueva por equipo! ¡No, sin una... ¡Ni siquiera por la... En el caso de los leones ya cumplieron la cuota porque ya está jugando Luciana, ya jugó Luciana y Mariano, que está realmente agotado. Mariano está siendo atendido por los médicos, ha tenido un desgaste brutal. ¡Sí, señor! ¡El tiburón está atendente! ¡Aquí va el tiburón rompiendo y pasó Luciana! ¡Vamos, Lucianita! ¡Luciana corta! ¡El tiburón golpea con el martillo! ¡Vamos, tiburón! ¡El tiburón para las cobras está atendente! ¡Y viene Luciana con eso, 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 eso! ¡Alentada por su capitán, Patricio Panodi! ¡El tiburón sube en busca de la cinta! ¡Ahora, el tiburón intenta desandar la soga! ¡Chapura, Luciana! ¡Ah, la soga! ¡Esa parte es horrible! ¡Allí va Luciana! ¡Vamos, Lujo! ¡Chapura, Luciana! ¡Dale, Lucianita! ¡Muy bien, Lucianita! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Con calma! ¡Respira, respira! ¡Las cobras, Mr. G y Johanna van a cerrar con dos nuevos! ¡Las cobras cerrarían con dos nuevos! ¡Vamos a ver si esa técnica, esa estrategia le da resultados! ¡Así es Mariano, Luciana! ¡Ahí ya lo hicieron! ¡Por los leones! ¡Y saca la soga al tiburón! ¡Vamos, Lucianita! ¡Luciana se apura! ¡Ahí está Patricio Panodi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tiburón! ¡Vale, Lucianita! ¡Está muy bien, muy bien, Lucianita! ¡Allí va el tiburón! ¡Avanzando con todo! ¡No te apuses, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Luciana tiene la cinta y viene! ¡Muy bien, tranquila, Lucianita! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí está Luciana para los leones! ¡Pasará o no pasará por ese huequito! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Luciana! ¡Vamos, tiburón! ¡Y ahora viene Rafael! ¡Va a pasar el Rafa! ¡Amarra, amarra! ¡Va a amarrar! ¡Campara viene Rafa! ¡Con problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa, no pasa! ¡Pasa, Rafa no pasa! ¡Ahí está! ¡Qué es lo que pasa! ¡No está amarrada! ¡No está amarrada! ¡Tiene que amarrar! ¡Tiene problemas con las ovas! ¡Viene Rafa! ¡Viene Rafa! ¿Qué pasa, tiburón? ¡Vamos! ¡Y ahí va Rafa! ¡Rompe con todo el Rafa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y va a subir Rafael Cardoso y se va a encontrar con las ovas! ¡El tiburón se quedó un poquitito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rafa tiene que aprovechar el pánico! ¡Vamos! ¡Aguante! ¡El tiburón! ¡Y viene Rafa! ¡Aquí hay que desesperación, ah! ¡El tiburón! ¡Qué tal la austrofobia ahí adentro! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, tiburón! ¡Viene Rafa intentando la recuperación del equipo de la Leone! ¡Viene contra él, Rafa! ¡Adelante! ¡El tiburón! ¡Aquí está el tiburón! ¡Quiere la cita, Rafa también! ¡Se apura Rafa con una nueva técnica! ¡Viene Rafa!